hola tal yo soy link gracias por acompañar nuevamente en el canal el día de hoy voy a retomar un proyecto que hicimos hace algún tiempo este es una una autofundidora un auto smeltering ya lo teníamos en el canal pero realmente lo hicimos hace ya un tiempo y el audio no era tan bueno así que voy a volver a hacerlo para tener una mejor calidad de audio y que bueno se entienda más fácilmente este tutorial así que bueno vamos a empezar lo que vamos a hacer en este en este día va a ser vamos a hacer esta fundidora automática en este caso yo tengo una fundidora de si no me equivoco 16 hornos claro que se puede hacer del tamaño que ustedes quieran para la construcción que vamos a hacer que tengo aquí el capa por capa vamos a hacer uno de 8 eso es simplemente para que sea un vídeo más sencillo más rápido pero realmente la diferencia entre ese de 8 y ese 16 son simplemente vías hoppers y quizás bueno un poco de redstone pero realmente dice lo voy a enseñar en el en los materiales que vamos a necesitar les voy a enseñar lo que necesitan si decidieran hacer un smeltering más grande que esto aunque realmente 16 es rapidísimo incluso el de 8 es más que suficiente para cualquier digo para cualquier tipo de juego en en survival por ejemplo y bueno si lleva una cantidad interesante de de hierro así que bueno lo que vamos a hacer o cómo funciona este smeltering es si yo pongo carbón en la parte de arriba y o sea cargo el carbón en ese cofre y en este de abajo pongo mis materiales puede ser hierro puede ser oro puede ser cualquier cosa que quieran que quieran fundir incluso pueden poner varios materiales a la vez si yo pongo por ejemplo mena de oro vamos a poner 64 de mena de oro lo voy a poner junto con perdón perdón estoy seleccionando lo que no es ahí simplemente va el carbón y en este en este carro que no me está no me está dejando y vagón con cofre voy a poner los materiales que se van a fundir lo que tengo que hacer en ese caso es presionar esta palanca y se van a dar cuenta que poco a poco se van a alimentar todos los hornos si yo me voy aquí van a ver que tengo hierro 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 y así nos vamos a ir hasta este que todavía tengo hierro en el momento que todo el hierro se funda voy a tener bueno va a empezar a fundir también el oro así que está esta fundidora puede funcionar de dos maneras puede funcionar manualmente la recolección si por ejemplo yo tomo estos materiales pues me va a dar la experiencia de todo esto que yo que yo vaya quitando ahí se van a dar cuenta que ya ya quitó los lingotes y me empieza a cargar con oro aquí lo mismo ya tenemos oro si quitamos los lingotes empieza a cocinarse el oro ahora como les digo puede funcionar de manera manual si queremos usar o queremos recolectar la experiencia de todo esto que vamos a fundir bueno podemos ir recolectando en los hornos y si quisiéramos que automáticamente se recolecte todo ese material activaríamos esta palanca aquí se van a dar cuenta que si yo quito esto vamos a activar esa palanca que va a activarme a otro carrito que va por la parte de atrás que me va a ir a recolectar todos los materiales que ya tengo yo listos así que si se fijan ahí está descargando encontró 5 de oro y bueno una buena cantidad de hierro en el momento que termina de descargar se va a ir a dar otra vuelta a recolectar el resto de los materiales va a regresar ahí ya terminó de descargar si yo me voy a la parte de atrás ahí se dar cuenta que el carrito fue a recolectar regresó y como tiene materiales aquí todavía que está descargando los va a descargar en mi cofre hasta que termine una vez que termine va a volver a ir a dar otra vuelta hasta que los materiales se terminen de pasar a este cofre como pueden ver es una granja que funciona perdón una una smelter y que funciona muy bien y es es realmente muy rápida por ahí en la descripción del vídeo les voy a dejar el vídeo original de donde yo tomé este esta idea está en inglés pero digo creo que funciona bien ahí si se dan cuenta el carrito está dando vuelta y vuelta porque ya no tiene más materiales que recolectar y lo mismo los carritos en la parte de arriba ya no hay más materiales que fundir así que así se van a quedar hasta que yo deshabilite el ahí como se dan cuenta ya termina de cocinarse el material se apagan los hornos yo aquí deshabilito se van a dar cuenta que esta lámpara se apaga y ahí estos dos carritos dejan de funcionar y en el momento que yo deshabilite la palanca de la fundidora bueno la recolección automática aquí el carrito que teníamos dando vueltas se va a quedar encima de el hopper ahí así que bueno como pueden ver es una granja muy pero muy productiva y realmente es muy sencilla de construir les voy a enseñar la capa por capa lo primero que tenemos y como les digo en este caso voy a hacer una de ocho hornos voy a poner rieles bueno voy a voy a arrancar con un bloque que va a ser sería el borde de mi de mi smelter y o mi fundidora voy a correr bueno los los rieles propulsados en este caso son 10 rieles me parece que serían son perdón son nueve rieles propulsados ocho ocho hornos es lo que vamos a poner aquí y luego tendríamos rieles normales son dos y luego empezamos a subir dejando un hueco dos bloques y tendríamos otros dos rieles una cosa importante es en el centro de los rieles o pueden ir calculando en el centro de los rieles hay que bajar y hay que colocar una palanca esa palanca la vamos a activar y vamos a revisar si se si se activan todos nuestros rieles propulsados si no se alcanzan a activar todos digamos que este no se alcanzó a activar habría que mover la palanca un bloque hacia la derecha o hacia la izquierda en caso de que lo que no se se activara fuera lo del lado izquierdo y una vez que los tenemos exactamente en el bloque de abajo como se dan cuenta bueno se se activan todos mis mis rieles eso significa que está posicionado correctamente mi mi palanca y bueno a partir de ahí vamos a vamos a empezar luego en la segunda capa tenemos todos los hornos tenemos esta lámpara que simplemente nos nos va a nos va a indicar cuando esté activada la la fundidora luego tenemos este segundo bloque nuestro nuestros rieles siguen subiendo hasta llegar a este hopper que va va hacia este que es nuestro cofre de recolección y luego aquí tenemos un comparador que va a estar comparando este este hopper hasta que no tenga materiales significa que el carrito ya no tiene más materiales que descargar y entonces se va a desactivar este circuito y va a mandar al carrito de regreso así que bueno atrás de ese tenemos un bloque tenemos una palanca para activar y desactivar una antorcha de redstone y luego tenemos aquí un repetidor a un tic es lo único que tenemos atrás de eso tenemos bueno atrás y adelante un par de bloques aquí tendríamos mi carrito o sea mi vagón con hopper luego en esa misma en esa misma capa ya tenemos el carrito con cofre y abajo de ese digo encima de ese tenemos nuestro cofre donde alimentamos el carbón y tenemos este perdón este hopper que va viendo hacia ese carrito hacia abajo de esta forma así que cuando ustedes carguen el carbón en este cofre va a alimentar a ese carrito con con hopper de la parte de atrás y cuando alimenten los materiales que quieran fundir en este en este carrito con cofre eso es lo que va a provocar que esto se que esto funcione en la parte de atrás de nuestros en la parte de atrás y encima de nuestros hoppers con con rieles activados tenemos simplemente un bloque con una antorcha redstone que lo que va a hacer es activarnos esos dos esas dos hileras de de rieles activados y eso básicamente es todo les voy a enseñar los materiales que me vamos a necesitar en ese caso vamos a necesitar 20 tolvas o hoppers un comparador de redstone dos palancas bueno de hecho serían tres palancas perdón porque llevamos una en la parte de abajo de los rieles de que van a nivel de piso el lingote es esto esto no va aquí esto simplemente es algo que se quedó por ahí tenemos un repetidor 42 de vidrio déjenme ver una cosa porque vidrio tampoco llevamos es un error mío vidrio tampoco va llevamos dos antorchas de redstone 30 vías propulsadas 7 vías normales cuarzo o el material que ustedes quieran para construir 45 piezas de carbón que esto simplemente es para hacer la la prueba una vez que las tengan esté funcionando también este es opcional 8 hornos que vamos a hacer un esmelter y de 8 serían los son los que ustedes quieran en este caso una lámpara de redstone dos vagones con cofre dos cofres normales o trampas da igual aquí da exactamente lo mismo un vagón con tolva y y básicamente sería todo me voy a llevar todos estos materiales así y lo que voy a hacer bueno antes que nada vamos a cambiar esto a soleado y vamos a poner nuestros nuestros hornos primero que nada voy a quitar todo esto que no necesitamos voy a todas nuestras tolvas que si vamos a necesitar como de bueno muy de manera muy rápida voy a poner los hornos encima de estos en este caso vamos a poner 8 y son 368 así luego vamos a poner nuestras tolvas encima del horno o sea vamos a poner encima del horno presionando shift para poderlos poner poderlos ubicar encima de los hornos de esta manera luego vamos a poner en la parte de atrás vamos a poner otra hilera que es esta hilera de hoppers vamos a ponerla aquí viendo hacia la parte de atrás de cada uno de mis hornos de esta forma ahí terminamos luego necesitamos nuestras vías propulsadas que vamos a vamos a poner una cada una en cada uno de los hornos algo importante antes de construir su fundidora es que esta fundidora tiene que tiene que tiene que colocarse de oeste a este es decir si la vemos de frente tendría que ser de sur a norte aquí en este caso estoy viendo al sur aquí tenemos el norte pero la construiríamos si nos vamos del lado izquierdo hacia la derecha de este oeste oeste a este da exactamente lo mismo esto simplemente es para que puedan colocar sus vías si pusiéramos esta esta fundidora en aquella dirección o sea de norte a sur nuestros nuestras vías se van a colocar incorrectamente entonces no se van a conectar así que bueno ese es un punto importante que no no les mencioné al principio pero que vale la pena mencionarlo luego voy a poner en la parte de abajo necesitamos poner más vías de esta forma así y luego vamos a poner encima de así vamos a poner un bloque ahí que es donde termina nuestra nuestra conserva nuestros 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 rieles perdón y vamos a poner otros ahí voy a utilizar esos nada más temporalmente de esta forma luego tenemos que poner encima de a lo mejor a la mitad que sería probablemente ahí vamos a colocar un bloque vamos a colocar una antorcha de redstone a un lado y hay que confirmar que esto esté activado si se activa correctamente significa que el bloque está está bien colocado luego nos vamos a ir aquí ya tenemos todas estas secciones lista nos vamos a ir atrás de atrás de bueno perdón siguiendo estos estos hoppers nos vamos a ir tres bloques de esta forma y encima de digo siguiendo estos otros estos otros hoppers vamos a poner lo mismo tres bloques aquí al frente luego vamos a poner nuestra voy a apoyarme en un bloque aquí solo para para colocar nuestra lámpara que iría un bloque al frente de estos que pusimos eso lo podemos quitar voy a poner de una vez aquí la palanca que va exactamente ahí déjenme ir revisando que no nos falte nada ahí vamos bien luego tenemos que seguir nuestro nuestro riel de esta forma vamos a poner otro riel propulsado perdón otro otro riel normal a esa altura vamos a poner dos cofres que voy a tomar de aquí aquí y aquí de esta forma luego voy a tomar este hopper de aquí y ese lo voy a colocar viendo hacia hacia mi cofre o sea hacia la parte de abajo y voy a poner un riel este de la parte de arriba si tiene que ser propulsado encima de del hopper así que voy a poner este riel propulsado y al final luego esto bueno esto está bien aquí necesito aquí encima voy a tomar esto voy a subir uno estos no van esto es donde termina nuestro nuestro riel superior y lo mismo voy a hacer aquí en la parte de abajo me voy a apoyar en un bloque temporal vamos a quitar ese y luego aquí vamos a poner en la parte superior vamos a poner una vía normal y vamos a terminar con dos vías propulsadas lo mismo en la parte de abajo de esta forma y esto sería bueno aquí serían nuestros nuestros carritos o sea donde irían nuestros carritos luego vamos a a poner aquí a un lado empezamos con nuestro nuestro redstone vamos a poner un bloque ahí me voy a apoyar con otro este lo quitamos aquí déjenme buscar el comparador que iría que iría viendo hacia perdón hacia este bloque de esta forma luego aquí vamos a poner otra palanca para deshabilitar vamos a poner encima vamos a poner necesito un repetidor que tengo aquí este repetidor va perdón este repetidor va al revés este repetidor va viendo hacia esta antorcha que tengo que poner aquí al final de esta manera y luego tenemos un par de bloques que voy a tomar aquí tengo vamos a poner un bloque aquí aquí y vamos a terminar con otro bloque ahí de esa forma déjenme ver que que me pudiera hacer falta esto y ya de esta manera los bloques ya están ahora vamos a colocar vamos a tener que poner en perdón voy a quitar todo esto que ya no necesitamos vamos a poner esto una tolva que si requerimos vamos a poner en la parte de atrás aquí 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 vamos a poner este carrito con tolva ahí luego tenemos que poner una tolva viendo hacia ese carrito si me dejas vamos a revisar una cosa porque tengo aquí tengo una duda aquí lo que podemos hacer es para poder colocar esa tolva voy a quitar el carrito voy a quitar esto ponemos un bloque temporal y ahora si colocamos la tolva viendo hacia abajo quitamos ese ponemos nuestro riel y ahora si ponemos nuestro carrito con tolva ahí abajo y luego vamos a poner en la parte superior necesitamos nuestro cofre que iría aquí y aquí de esta forma y aquí necesito un carrito con cofre ahí y aquí atrás necesitamos otro carrito con tolva que iría ahí ahí el carrito va a dar vuelta lo vas a habilitar porque va a estar dando vueltas hasta que no consiga algo de materiales luego luego creo que terminamos de hecho me parece que que esto está terminado déjenme darme una vuelta por la parte posterior para verla completa si de hecho ya está terminada aquí si la probamos vamos a vamos a agarrar algunos materiales vamos a agarrar carbón vamos a agarrar carbón lo dejamos ahí y vamos a meter hierro algunas menas lo voy a cambiar por esto si empezamos o sea si yo cargo al nelbagón con cofre el mineral y en el carrito de arriba ponemos el carbón perdón en el cofre voy a vamos a cambiar esto de esta forma en el momento que nosotros abrimos el cofre de arriba se nos va a activar ese carrito y va a dar una vuelta eso es normal eso no pasa nada si activamos esto debería de arrancar los dos carritos alimentarnos nuestros hornos si yo desactivo aquí ya tenemos materiales y si activamos este carrito nuevamente va a ir a buscar materiales va a regresar y se va a quedar ahí hasta que no los no los deje así que bueno esto básicamente es nuestra nuestra fundidora automática ya funcionando al 100 aquí lo que lo que pueden hacer que es lo que yo hice allá al fondo sería decorarla esto ya es es a gusto de cada quien yo en este caso lo que hice bueno fue tapar esto vamos bueno tapé todo esto para que no se no se vean los bueno el funcionamiento de esto todo esto puede ir tapado lo único que es importante es encima de este cofre no meter bloques sino sino meter una escalera a lo mejor así simplemente para poder para poder abrirlo así que bueno voy a hacer esto lo que pueden hacer también como como decoración que es algo parecido a lo que yo hice allá al fondo es bueno si ustedes ponen escaleras alrededor de esto son simplemente ideas de decoración de esta forma vamos a poner más bloques aquí simplemente para que no se vea así luego podrían poner losas losas de cuarzo vamos a quitar esto losas de cuarzo aquí en el piso de esta forma pero bueno aquí ya sería cosa que jugaran ustedes con con su decoración la granja digo la la smelter como pueden ver es sencilla de hacer no tiene no tiene realmente demasiada complejidad aquí yo en todo caso lo que haría sería esto y luego encima de esto pues a lo mejor si ponen no sé si escaleras pudiera ser así de esta forma podrían hacer a lo mejor algo algo así aquí lo único importante es que no tapen esa parte pero bueno podrían poner unas escaleras como de esta manera y seguir tapando toda esta sección hasta que terminen como les digo lo importante es encima de estas de este cofre pues no poner bloques sólidos sino poner a lo mejor algunas escaleras que es es parecido a lo que yo hice de esta en este lado aquí dejé libre en la parte de arriba pero bien podríamos poner escaleras en la parte superior así como como pusimos en en esta zona aquí en esta zona aquí si se fijan esto es una escalera y me permite abrir perfectamente el cofre así que bueno este sería bueno este sería como una idea de decoración como siempre espero que este este video este tutorial les haya gustado pueden buscar en en el canal tenemos también la vista 360 de este de esta construcción que les va a enseñar tanto la parte frontal como la parte posterior de esta de este armado es muy sencillo así que pueden poner pausa en cualquier momento del video girar la cámara para ver que está colocado en donde y con eso me parece que puede ser más sencillo de entender como siempre espero que les haya gustado este video de ser así agradecería que votaran el video se suscriban al canal y me dejen sus dudas comentarios y sugerencias en los comentarios del video ahí mismo se los contesto y nos vemos en la próxima gracias y adiós